Regresamos a Cuba Información, a este espacio, el batazo. Cuba, desde hace unos años, está en un proceso de transformaciones de su modelo económico y dentro de estas transformaciones, sobre todo en los últimos años, ha impulsado o ha dado un espacio a determinadas pequeñas y medianas empresas cubanas del sector no estatal. Sin embargo, parece que estos gestos y estos pasos dados por Cuba no le son suficientes a quienes desde Estados Unidos, desde hace décadas, han exigido al gobierno cubano, a la revolución cubana, precisamente dar pasos para fortalecer el sector privado, incluso para liberalizar la economía, que no es el objetivo del programa de la revolución cubana, sino simplemente que haya un sector de cuentapropistas, de cooperativas privadas, de pequeñas empresas que tributen a la economía nacional y que complementen el sector estatal y, digamos, la economía de corte planificado. Bueno, hay una delegación de este sector privado ahora, estos días, en Estados Unidos, concretamente en Miami y se han desatado, vamos a decir, han salido de la caja todos los diablos, todos los demonios desde la contrarrevolución cubana. Parece que lo que estaban exigiendo al gobierno cubano y al sistema cubano y es que hubiera un sector privado que realmente, según ellos dicen, es lo que mejor funciona, etc., bueno, pues no les es suficiente e incluso están llamando a boicotearlo, no solamente a boicotear a la empresa estatal cubana, al turismo cubano, etc., sino incluso a quienes han apostado o están participando de este sector no estatal. No les es suficiente nada porque, indudablemente, lo que quieren es asfixiar al pueblo cubano para que finalmente se levante contra su gobierno. Ese es el objetivo. Y para eso tienen, pues, a todos estos pseudo periodistas, youtubers, medios de comunicación pagados, financiados por la USAID, por la NET y otras agencias del gobierno de Estados Unidos. Yo les voy a leer un par de titulares para que veamos cuál es la proyección. Diario de Cuba, este diario digital financiado por ambas partes, del gobierno de Estados Unidos, es por la USAID y por la NET. Es un medio, evidentemente, mercenario que desarrolla la narrativa que le interesa al Departamento de Estado y, sobre todo, a la ultraderecha de Miami. Titular, ¿se sale con la suya el régimen de Cuba? Estados Unidos estaría a punto de financiar su falso sector privado. ¿A qué se refiere? A que parece que está sonando que el gobierno de Joe Biden va a aprobar algunas medidas de relajamiento, si se puede llamar así, del bloqueo, en torno al sector privado, precisamente para favorecer a este sector privado. El objetivo es evidente, ¿no? Convertir a este sector privado en un caballo de Troya. Pero desde Cuba se ha aceptado el reto, desde hace muchos años. Se aceptó con Obama y se acepta ahora. Se acepta el reto. El problema es que el gobierno de Estados Unidos es el que no acepta el reto, de ver si funciona o no el modelo económico diseñado y desarrollado por Cuba. Y nos dice Diario de Cuba. Tras un presunto fomento del sector privado que La Habana vende como gesto de apertura, precisamente para a través de ello conseguir financiamiento extranjero y concesiones de Washington. Biden ve a los empresarios como la mayor esperancia de Cuba para hacer crecer su economía y frenar la salida de migrantes de la isla. ¿Por qué no levanta el bloqueo y frena la salida de migrantes? Ese es el asunto. Ahí acabarían pronto. Dijo un funcionario del Departamento de Estado hablando en segundo plano. No obstante, una medida de esta naturaleza podría llevar dinero fresco a los bolsillos del régimen de la isla. Lo que le permitiría además ganar tiempo para consolidar su poder, debilitado tras el estallido social del 11 de julio de 2021. Bueno, pues palos porque bogas, palos porque no bogas y al final la cosa es matar de hambre a la gente en Cuba para conseguir su objetivo, que indudablemente no lo van a conseguir. Lázaro, buenos días. Ante todo, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y a todas las personas dignas, que tienen honestas de este mundo. Aquí estamos viendo la... Bueno, primero hay parte ahí que expresa la estupidez de personas que están lejos de entender lo que es la Revolución Cubana, de entender los esfuerzos que se hacen en medio de una guerra económica tan despiadada, tan brutal, tan criminal por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Y esto que está efectivamente, que es... Bueno, se pedía gritos, se puede decir, desde la... Desde la ultraderecha y de la derecha y de todos estos parásitos que viven y lucran con el dolor del pueblo cubano asentados, anidados en el sur de la Florida, pues ahora resulta que ven que estas medidas que ha tomado la Revolución, porque esto sale de la Revolución Cubana, no de otra cosa, que para efectivamente facilitar espacios de cuenta propista se empezó con... Ya desde que estaba en la presidencia el comandante en jefe Fidel Castro se abrieron estos... Se empezaron a abrir estos espacios para aminorar la carga del Estado cubano que efectivamente se llegó a la conclusión y se ha demostrado que no puede hacerse cargo de todo. Entonces, empezaron, bueno, los cuentapropistas esta fórmula para crear espacios económicos de un sector privado, pero siempre dejando bien claro, lo dice la Constitución, el eje del desarrollo económico del país está en la economía planificada, que eso permite tener justicia social, equidad social y no esas tremendas desigualdades, esos desajustes que se ven en casi todo el mundo capitalista y sobre todo en el capitalismo subdesarrollado de los países del llamado Tercer Mundo. Entonces, estas personas están nerviosos porque si estos pasos tienen éxito como se espera, lógicamente, tanto de beneficio para el sector privado en Cuba como para los empresarios, los posibles y potenciales empresarios de Estados Unidos que inviertan en Cuba, también cubanos americanos que tienen a Cuba como su patria que puedan invertir en Cuba, han sido convocados a ello por el propio presidente Miguel Díaz Canel de todos los cubanos que tengan posibilidad y quieran aportar al desarrollo económico del país y lo pueden hacer. Eso es una política que está en marcha ya desde hace un tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que ahí están los odiadores. Los odiadores no quieren eso porque se le acaba su negocio, su negocio, su buen vivir. Toda oportunidad que se abra en beneficio del pueblo cubano, no de la cúpula, no de la ética. En Cuba no hay cúpula, no hay élites, no la hay, pues beneficia al pueblo cubano en la salud, en la educación, en la cultura, en el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no, esta gente como viven de eso, pues si hay un mejoramiento y hay una actividad económica que va, que crecerá y que beneficiará a la mayoría del pueblo, pues ellos están nerviosos, están derrotados porque viven de eso. Entonces, cualquier mejoría va en contra de sus intereses. Por eso lo que quieren es, alientan la intervención de Estados Unidos en Cuba para retrotraer a Cuba la época neocolonial de antes de 1959. y entonces insertarse, ellos quieren que Estados Unidos le hagan el trabajo y ellos de peones útiles pues insertarse pretendidamente para retomar un nivel de vida que yo no sé de dónde sacan eso. cada vez que yo, no, la Cuba antes, todas esas manipulaciones, todas esas mentiras que Cuba antes era un país desarrollado, próspero, eso es una gran mentira. Ahí lo que están eran los monopolios yanquis expoliando y explotando al pueblo cubano. Y la miseria, la insalubridad, el parasitismo, todos los males habido por haber, la criminalidad, era el pan nuestro cada día de esa Cuba neocolonial. Eso es lo que quieren esta gente. Como Alex Otaola, por cierto, Alex Otaola, le regalo este, la visión de este pullover, a ver si yo creo que te va a gustar esta frase. Alex Otaola dice, cuestiona la reunión de empresarios de Cuba y Estados Unidos. Van a facilitar que sigan exprimiendo al cubano de a pie. E incluso Alex Otaola, fíjate, decía, porque se está vislumbrando, hay una hipótesis de que el gobierno de Estados Unidos va a dejar a estos, bueno, a estos pequeños empresarios, empresarias de Cuba, tener cuentas en bancos de Estados Unidos. Incluso se vislumbra la posibilidad de quizá algún préstamo y para que puedan utilizar instrumentos como Paypal y, es decir, instrumentos de financiamiento. está negado a los... Bueno, recordemos que Paypal, Stripe y todas estas empresas de recaudación de fondos vía online están prohibidas no solamente para Cuba, sino para Cuba Información, por ejemplo. Es decir, todo lo que tenga Cuba en su nombre no puede utilizar este tipo de herramientas. Bueno, pues, proponía, decía, Lesotaola, si nos enteramos que, por ejemplo, el Bank of America o otros bancos de Estados Unidos colaboran con esto, es decir, con que empresarios, alguien, un dueño, dueña de un apaladar o una pequeña empresa en Cuba, tiene cuentas en estos bancos en Estados Unidos, vamos a ir todos los exiliados, decía, entre comillas, exiliados, y vamos a retirar todo el dinero del Bank of America y eso, o sea, es decir, es la, 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 el chancleteo mental hitleriano, yo diría, para, bueno, pues, realmente, para herir económicamente al pueblo cubano de cualquier manera, ¿no? Ese, el Otáola, ¿no? Alex Otáola. Alex Otáola, el ser más despreciable de toda esa fauna ciberterrorista anidada en el sur de la Florida y conectada con el Departamento de Estado, con la CIA de los Estados Unidos contra la tierra que le dio nacer, el pueblo de Cuba. Ahí, estos empresarios, bueno, estos dueños de las MIPIMES, los que han ido a reunirse, ese encuentro, yo creo que será fructífero, fructífero, con empresarios de Estados Unidos, muchos de ellos cubanos americanos, pues, eh, tiene la vía, la vía de, de, de materialización en una evidencia que ya es insostenible. Primero, es el clamor internacional, incluso los propios Estados Unidos, como se demostró con la visita de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, de, la exigencia a Estados Unidos de eliminar a Cuba de la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo y también que se levante las sanciones y el bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce ilegalmente Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Es decir, que estos son vías para ir desbrozando el camino en favor de la normalización de relaciones que es lo que debe existir entre dos Estados libres, independientes y soberanos. Entonces, pero esta gente se están, se están quedando atrás. Ellos están al nivel del suelo, al nivel de las alcantarillas. Entonces, no pueden entender, o Taola no puede entender lo que está ocurriendo. Él sigue en su odio, sigue en su miseria humana, en su estercolero, queriendo liderar, pretendiendo liderar todos estos parásitos que lucran con las dificultades, con las necesidades y el dolor del pueblo cubano. Bueno, y Alex Otaola pues está tan en contra de esta gente del sector privado. ¿Por qué? Pues porque el 11 de mayo de este año hubo, pues creo que fueron casi 300 de estas personas, empresarios, empresarias de Cuba, que pidieron en una carta al presidente Joe Biden que basta ya, que basta ya de bloqueo. Y le dijeron, por ejemplo, es incomprensible e inhumano que en medio de una crisis económica como la que enfrenta Cuba, continúe su administración con las políticas crueles y fallidas de su antecesor Donald Trump. Es una carta mucho más larga, apoyada, ya digo, por todas estas personas del sector privado que están pidiendo lo mínimo, lo mínimo y es que levanten las sanciones, las mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales. Nos insistía Alfred de Zaya, este relator de Naciones Unidas hace unos días en una entrevista que estamos preparando, que estamos editando ahora, nos insistía que no lo digamos sanciones, sino medidas coercitivas unilaterales, pero bueno, sanciones entre comillas, es que todo esto no solo afecta o afecta de una manera muy superficial al gobierno, a quien afecta es a la gente y por supuesto también al sector privado, ¿no? Un sector privado que ofrece determinados servicios de los cuales se beneficia la gente y que contribuyen también a la economía del país. Sí, pero fíjate, José, disculpa, que en el caso de este individuo de Lota Ola, él siempre ataca, ¿no? Que a la cúpula, al régimen, que todo el dinero que incluso que no haya remesas ha hecho campaña para que no se envíe remesas a Cuba, a las familias cubanas, porque eso va a los bolsillos del régimen, pero estos empresarios también son del régimen. Claro, claro, porque dicen que hay alguno de estos empresarios que antes era funcionario y... Pero es que es el descaro cotidiano que expresan también lo que hemos dicho antes. Estas gentes son personas desalmadas, asimiladas por los valores y la cultura del imperialismo y sirven a los intereses del imperialismo. Entonces, cualquier mejoramiento de la economía de Cuba, que es necesario, es necesario cualquier medida que favorezca el desarrollo o la normalización de la relación y el desarrollo de la sociedad cubana, cómo ha elegido el pueblo cubano, cómo ha deseado el pueblo cubano, cómo ha ratificado el pueblo cubano a lo largo de más de 60 años, pues eso irrita, hiere, molesta a toda esta gente, como tú dices, los chancreteros, estos que sirven espuriamente a intereses de una potencia imperialista como Estados Unidos y no le importa ni la madre ni la abuela, no le importa nada porque lo que importa es el dinero y vivir así parasitariamente. Bueno, yo quiero remarcar el tema del desafío, ¿no? O sea, Cuba tiene en esto un gran desafío. Sí, sí. en este sector privado incipiente, el desafío también de la propia inversión extranjera que convoca en estos días 368 empresas de América Latina, empresas privadas, vamos a decir, o la mayoría, está en una rueda de negocios de la llamada Asociación Latinoamericana de Integración. Por ejemplo, Colombia tiene 54 empresas, Ecuador 37 y México 33. Bueno, en ningún momento Cuba ni quiere ser un país cerrado, al contrario, está tratando de convocar la inversión que existe y la inversión que existe es esta, no es otra, ya no existe la Unión Soviética, no existe otra cosa que no sea el capitalismo internacional, las empresas capitalistas, y quiere llegar, quiere, por todos los medios, trata de buscar soluciones e inversión para el país, para desarrollar el país, para crear, bueno, nuevos puestos de trabajo para, con una población bastante bien formada, pero que muchas veces no tiene la oportunidad, las posibilidades de desarrollar todo su potencial y bueno, lo que estamos viendo es que con todas las mal llamadas sanciones, con la situación durísima que está viviendo el pueblo cubano, pues hay un factor importantísimo de emigración, hay mucha gente y mucho talento que se está yendo desgraciadamente del país y todo esto supone un desafío, pues porque el modelo socialista, el modelo de socialismo, el sueño del socialismo, pues hace años no contaba con esto y no pensaba en estas cosas, pero tiene que adaptarse a lo que existe y tiene que buscar sus propias soluciones sin renunciar, digamos, a lo esencial. Sin renunciar a los principios, sin renunciar a los valores y a la esencia de la revolución cubana que es la justicia social y eso únicamente la construcción del socialismo, el avance y desarrollo del socialismo. Claro, aquí hay que recordar que cuando en la visita histórica del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Cuba, él planteó eso, en su discurso habló eso, que hubiera espacios para la juventud, el sector privado y efectivamente el reto es importante, el reto es de todo punto de vista, ya no solo económico, sino adecuar todo este mundo empresarial al desarrollo actual, al momento del desarrollo que se está viviendo, pero es una estrategia, no se puede perder de vista de los Estados Unidos de, y eso lo gozó Obama, repito, de fortalecer el sector privado para crear una oligarquía empresarial en Cuba que favorezca sus intereses de apropiación y de hegemonismo en la región, de hegemonía en la región partiendo de Cuba, de la apropiación de Cuba, en definitiva es buscar un camino, mantener el bloqueo, esta guerra económica, pero dejando quizás respirar a este sector privado, esto es lo que parece que están haciendo, dejar este sector privado respirar para crear esa oligarquía que es lo que ha hecho en la región y en todas partes, crea una oligarquía enriquecida, dependiente de ellos, por eso las oligarquías, la mayoría de las oligarquías en América Latina y en Caribe son apátridas, no miran por la mayoría del pueblo ni mucho menos, están conectadas a Estados Unidos, por eso en las elecciones Estados Unidos con total impunidad mantiene injerencia en los asuntos internos o los procesos electorales de los países, pero así, eso lo hemos visto en todo, eso es lo que quiere Estados Unidos y ahí pretenden ellos, piensan ellos que derrotar a la revolución cubana, algo imposible, algo realmente imposible, pero bueno, esa es la vía, potenciar este sector manteniendo, como dicen, el palo y la zanahoria, la política del palo y la zanahoria. Ahora viene la zanahoria, puede ser, con el sector privado. Sí, porque lo dijo, vamos, además, insistió en esto y creó una división, claro, lejos de la realidad de la Cuba revolucionaria y socialista, de la realidad social, pero él dividió, hizo una división ahí entre el sector privado, la dirección de la revolución, en fin, algo, una inteligencia que bueno, de acuerdo de acuerdo a su ideología, su visión y lo expresó, nadie, después Raúl habló con él, en fin, pero lo que está en juego es eso y efectivamente ahí está el gran reto de estos pasos que se están dando. Bueno, la imagen de la vergüenza nos dice Enrique Villuendas, ahí en Nueva York, protestando contra la visita del presidente Díaz-Canel hace una semana aproximadamente, miembros de la contrarrevolución, realmente protestas no solamente ridículas, sino ínfimas en cuanto a participación de gente y desde luego, bueno, lo que se oyó ahí es nada más que chancleteo, insultos de la más baja categoría, frente a ello actos de solidaridad con cientos de personas, o sea, realmente fue una derrota pero sin paliativos y una gran victoria de la gente que está luchando porque Cuba, el pueblo cubano supere esta situación tan difícil que está atravesando pero estos no, estos otros lo que quieren es que siga sufriendo para que finalmente un día se revele y acabe con la revolución. Bueno, la imagen la imagen de la vergüenza, ¿qué te parece? la bandera de Estados Unidos 50 estado número 51 bueno, ¿qué te parece? me parece que es lo más gráfico la mentalidad de estas personas desnaturalizadas totalmente desnaturalizadas no tienen nada que ver con el pueblo cubano pretender a esta altura después de ciento y tantos años de lucha que Cuba sea el estado número 51 una estrella más en la bandera del imperio la bandera de los Estados Unidos como estado 51 bueno, es que no hay calificativo para estas personas no hay calificativo estas personas están totalmente bueno asimiladas por la cultura por los valores como he dicho antes de los Estados Unidos que no tienen que ver con los de Cuba no tienen que ver con la revolución social no tienen que ver con los valores que la revolución impulsa a pesar de las tremendas dificultades que obstaculiza muchas bueno obstaculiza todo ese desarrollo y todos esos deseos de justicia social para todos entonces estas personas que sueñan con que Cuba sea una estrella más en la bandera de Estados Unidos pues ellos mismos se están retratando y da realmente repugnancia que personas nacidas en Cuba le han lavado el cerebro le han quitado el cerebro y le han puesto el cerebro de la potencia imperial bueno es como aquella que decía que Cuba tenía que ser que tenía que seguir siendo una colonia española española que hay Cuba españolita no bueno ese tipo de personas ya están ellas mismas ellas y ellos están fuera totalmente fuera lejos totalmente lejos a años de los sentimientos de un pueblo heroico patriota y revolucionario que es el que lucha y trabaja en favor de su país en favor del avance y desarrollo del país en medio de las dificultades más grandes ocasionadas por estas políticas criminales genocida del imperialismo norteamericano hay una bueno dramática en ocasiones ola migratoria desde Cuba hacia Estados Unidos pasando por por países de Centroamérica México etcétera buscando bueno pues finalmente con todo el derecho buscando una solución personal familiar a las graves carencias materiales que sufren en la isla los números pues son altos ha crecido muchísimo la inmigración los últimos dos años sobre todo y ahí el presidente de México era muy claro hace unos días decía y leemos un tuit de Luis de Jesús este periodista puertorriqueño dice el presidente de México denunció que unos 10.000 migrantes llegan a diario a la frontera con Estados Unidos y culpó de la situación a las sanciones económicas que mantiene Washington contra países como Cuba y Venezuela cualquiera con dos dedos de frente esto lo dice Luis de Jesús entendería que la política de sanciones y estrangulamiento económico contra países de la región ha sido el principal responsable de las olas migratorias que hoy afectan al continente bueno si realmente están tan preocupados con la migración irregular en el caso de Cuba y de Venezuela ¿por qué no levantan el bloqueo? lo solucionaría de raíz por supuesto habría una dosis un porcentaje de migración de un país más pobre a un país mucho más rico pero no serían los datos de ahora si realmente quieren acabar con este fenómeno tienen que ir a la raíz a la causa fundamental y el culpable fundamental son ustedes son ustedes los que imponen las mal llamadas sanciones los castigos la persecución de los combustibles la persecución de los acuerdos médicos que han servido para financiar el sistema público de salud etcétera etcétera que han impuesto la aplicación total de leyes que afectan a la inversión extranjera etcétera etcétera de carestía de alimentos y escasez realmente es una situación muy difícil y muy dura la inflación que galopante que no no se ha podido controlar las medidas están ahí no se han aliviado no han aflojado y indudablemente también hay que decir que Estados Unidos ha violado sistemáticamente los acuerdos migratorios con Cuba nunca se ha se ha comprometido a dar un número de visas nunca la ha cumplido Estados Unidos ha implementado bueno prácticas políticas como el parol para estimular la decepción de misiones médicas cubanas en los países del llamado tercer mundo para Estados Unidos con una serie de facilidades de una oficina de consulado y ya facilitar la entrada de Estados Unidos el país más rico el asilo político el asilo político y así durante de ser años y año tras año donde el único país que tiene hay que recordar esto porque quizás hay quien no lo sepa el único país de América Latina y el Caribe que Estados Unidos le aplicó una política una política dentro de la ley de ajuste cubano o sea está la ley de ajuste cubano en 1965 y la política de pies secos pies mojados esa política se drogó pero sigue la ley de ajuste cubano es el único país de la región que tiene eso que dice esta política bueno en esencia que todo cubano que llegue a las costas de Estados Unidos como ha pasado recientemente a las costas esta gente que robaron un aladerta llegaron y le dieron un asilo político pues bueno eso ha estimulado esa inmigración descontrolada y legal y a su vez por otra parte recrudece el bloqueo o sea esa es la la gran paradoja en que está Estados Unidos y desde luego también decir que los únicos que migran no son los cubanos y cubanos mira sobre eso te voy a leer dos tweets uno del necio dice los migrantes cubanos demuestran el fracaso del socialismo los otros 184 millones de migrantes son turistas que reflejan el éxito del capitalismo y otro dice migración si los cubanos escapan del comunismo de que huyen mexicanos hondureños dominicanos exacto ahí está pero ahí está el doble rasero los demás esas caravanas diarias tratando de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos que atraviesa todo Centroamérica eso que dice el tren de la muerte creo que es dantesco hay documentales que expresan bien la calamidad la desesperación la pobreza de decenas de decenas de miles de ciudadanos de los países centroamericanos suramericanos de toda la región tratando de ir a Estados Unidos que es la potencia económica que controla todo pero huyen del comunismo pero exactamente huyen del comunismo y están también las migraciones de los países carieños hay que ver todos los días salen embarcaciones de haitianos y dominicanos buscando llegar a Estados Unidos que huyen del comunismo de eso no se habla de esos que huyen del comunismo de Haití el comunismo de República Dominicana de los países centroamericanos Honduras el Salvador de México mismo de eso no se habla ellos huyen también del comunismo porque nos están diciendo constantemente que el comunismo es hambre miseria y necesidad pues bueno ellos están huyendo del comunismo también todos no solo los cubanos ellos también porque y es una realidad que es una región con enormes desigualdades enormes desigualdades incluso los países con más recursos más ricos nosotros estuvimos en Venezuela mucho antes de llegar un líder extraordinario como Hugo Chávez y hay que ver lo que era un 70% de la población en la pobreza y un 27% en extrema pobreza estamos hablando de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez y demás la Venezuela saudí saudí exactamente entonces es que están hablando el comunismo hambre, miseria y necesidad pero solo en Cuba no no también también en esos países que todas esas migraciones están huyendo del comunismo otra ola y compañía bueno la situación repetimos en Cuba es muy complicada ahora hay una situación vuelta a los apagones con déficit de energía de hasta 700 megawatts por día problemas añadidos para el transporte público y carencia o escasez de alimentos medicamentos con un una situación coyuntura muy compleja fundamentalmente por la falta de divisas que tiene el país ¿por qué el país no tiene divisas? porque se ha disparado desde el gobierno de Estados Unidos contra todas las fuentes de divisa del país desde el turismo hasta los acuerdos médicos de Cuba pasando por las exportaciones de productos de biotecnología tabaco ron etcétera allí allí donde consiguen o piensan que van a hacer daño a la economía de Cuba allí disparan persiguen a los buques que llevan el combustible lo han hecho durante todos estos últimos años y amenazan a todo el sistema bueno empresarial empresas de Europa y otros países que quieren invertir en Cuba amenazan de una manera directa o de una manera velada porque cuando existe una ley que te dice que si llegas a algún tipo de acuerdo con el estado cubano para invertir en Cuba muy posiblemente te vamos a sancionar te vamos a cerrar el mercado de Estados Unidos pues automáticamente no hay ninguna prueba de que cientos de empresas no inviertan pero ese el resultado está ahí que no hay una inversión es decir que existe una política de asfixia de guerra económica de intento de genocidio contra un pueblo esto nos lo decía Alfred de Zaya relator independiente de Naciones Unidas sobre el tema de las mal llamadas sanciones que dice que esto es una guerra que esto es como el sitio de Leningrado que esto es realmente que son criminales de guerra quienes implementan todo esto y que hay que llamarlo así y que y que debería llegar un día una corte penal internacional verdaderamente independiente de justicia independiente no vinculada ideológicamente a los países más poderosos que juzgara a todos los que han colaborado con este crimen de lesa humanidad como es el bloqueo contra Cuba si criminales de guerra indudablemente que es una guerra sostenida ya en el tiempo la más y una guerra que tiene más estructuralmente la más abarcadora es una guerra que se ha hecho ley que es increíble eso algo ilegal contrario al espíritu de la Carta de Naciones Unidas contrario al derecho internacional y es una guerra que se ha hecho ley que únicamente el Congreso de Estados Unidos el presidente puede hacer mucho pero bueno para quitarla totalmente eliminar totalmente el bloqueo el Congreso y eso esa ley que que se aprueba en un país extranjero sirve para toda esta estropelía para todo este crimen que se comete contra el pueblo cubano es un genocidio y una ley como bien se ha dicho hemos dicho en anteriores programas de 1917 o sea ley de comercio con el enemigo de 1917 increíble y que estas estos hipócritas estos cínicos y estos desalmados justifican toda esta crápula todos estos mercenarios al servicio de Estados Unidos la justifican porque sus amos están justificando con pretextos espurios este este crimen lo justifican de mi forma pero eso se lo aplica únicamente a Cuba las mismas justificaciones que utilizan para Cuba no lo utilizaron para Sudáfrica la Pajé por ejemplo no lo utilizaron para el Chile de Pinochet por ejemplo ni la Argentina de Videla etcétera 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 son cínicos son hipócritas y son criminales bueno pues acabamos con algo un poquito más positivo Paquito el de Cuba nos dice histórico Cuba aprueba el decreto que protege y obliga a actuar ante discriminación violencia y acoso en el trabajo por orientación sexual e identidad de género de las personas entre otras causas que dicta la constitución y desde la Federación de Mujeres Cubanas nos dicen un paso más en el camino de establecer normas y protocolos para combatir la discriminación y la violencia de género se publica en la Gaceta Oficial de Cuba el protocolo de actuación ante situaciones de este tipo sobre todo sobre todo no dirigido a las situaciones en los centros de trabajo bueno esto contrasta y lo hemos dicho en anteriores programas contrasta con la situación en Estados Unidos donde no solamente la legislación de protección de derechos brilla por su ausencia sino que incluso hay un retroceso fundamental en la legislación en muchísimos estados en los últimos años incluso colectivos de derechos civiles y de defensa de derechos humanos han dicho que realmente Estados Unidos en esta materia está en una especie de estado de emergencia donde por ejemplo en el estado de la Florida la famosa ley llamada no digas gay etcétera prohíbe que en las escuelas se hable de educación sexual y cosas de este estilo o sea realmente y hay que decir la Florida y Miami es donde le dan las lecciones donde se pone el catecismo que tendría que leer Cuba si fuera como ellos dicen democrática es decir de Cuba desaparecería por ejemplo la educación sexual en las escuelas y todas estas cosas código de las familias matrimonio igualitario desaparecerían eso sí en nombre de la libertad de la libertad y la democracia burguesa es que es increíble no es una cosa increíble pero ellos mismos se contradicen caen en bueno es evidente el cinismo con que actúan y pretenden imponerle a Cuba un modelo que hay que decir que que rechazamos totalmente absoluto y totalmente rechazamos ese modelo no lo queremos aunque vayan por razones económicas la mayoría la gran mayoría migrantes tratando de llegar a los Estados Unidos porque es el país más rico el país potente a pesar de que todas las calamidades que hay allí todas las calamidades y no son pocas están presentes porque donde ellos llegan donde se apoderan de los países de una forma neocolonial pues todos esos fenómenos están presentes en esos países la criminalidad la exclusión social el abandono la pobreza eso es lo que está presente en toda América Latina el Caribe no hay un país que no tenga grandes bolsas de pobreza de discriminación de miseria de exclusión social de racismo no lo hay afortunadamente la revolución cubana ha logrado salir de toda esa esa mala mala práctica dentro de una sociedad que era institución antes de la revolución el racismo la criminalidad era casi institucional todos los días el crimen la falta de oportunidades era Cuba eso es lo que pasa y por eso son las migraciones porque son un modelo sometido a esa potencia imperialista pero que a la mayoría no les da oportunidad entonces la oportunidad la busca precisamente en Estados Unidos por eso salen porque es como dice el comunismo según lo que dice Otagola y toda esa cuadrilla de parásitos pues el comunismo hambre, miseria y necesidad está expresado ahí en esas migraciones de otros porque parece ser que Cuba es el único que emigra no, no hay que decir una cosa Cuba antes del triunfo de la revolución era el segundo emisor de emigrantes de Estados Unidos lógicamente después de México en esa Cuba que dicen que era próspera el segundo emisor de emigrantes así que por favor esculturícense bueno pues culturízate Alex Otagola y compañía y aquí despedimos este programa nos vemos pronto mucha solidaridad con el pueblo cubano en estos momentos tan complicados de su historia y entre todos entre todas hay que remar para ayudar para solidarizarnos para apoyar en esta lucha internacional por ir a la raíz por ser radical por ir a la raíz del problema que tiene Cuba y su economía y es el bloqueo económico de Estados Unidos así que abajo el bloqueo Cuba sí bloqueo no abajo el bloqueo Cuba sí bloqueo no hasta el próximo batazo hasta el próximo chau 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 Gracias.